Este miércoles comparecieron en el Congreso del Estado, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, tres secretarios del Gabinete Estatal. Lo hicieron los titulares de Bienestar, de la Secretaría de Obras Públicas y de la Función Pública. En su oportunidad, el titular de Bienestar no informó sobre ningún programa de asistencia social propio. Y es que ustedes deben de recordar que el propio Ejecutivo Estatal, al iniciar su gestión en enero de este año, informó que no se destinaría un solo peso a programas asistenciales públicos locales. Todo lo que en Tabasco se está dando en materia de apoyo a las clases más necesitadas, se hace porque baja del gobierno federal. Sobre el gravísimo error del gobierno de la República de excluir de los programas de atención a los indígenas tabasqueños, el titular de Bienestar pretendió justificar lo injustificable. En el levantamiento del censo a la pregunta que si es hablante o no hablante de lengua indígena, se consignó en el levantamiento y finalmente esos datos fueron los que tomó tanto el Consejo Nacional de Evaluación como el propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Lo cierto es que no hubo error del Inegi, sino que quienes excluyeron a Tabasco y a sus indígenas fueron los titulares de Bienestar Federal y en el caso de Tabasco, pues no se actuó de manera rápida y oportuna para tratar de remediar este error. A pregunta expresa del diputado Nelson Humberto Gallegos Baca de la fracción parlamentaria del PRD, el secretario de Bienestar no contestó en qué se ha invertido el presupuesto local que es superior a los 422 millones de pesos en su dependencia. En el 2019 recibió alrededor de 422 millones de pesos. ¿En qué se aplicaron dichos recursos asignados? Ya que no hay ningún programa del orden local. No se pudo convenir con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ese monto. Se le dio aviso a la Secretaría de Finanzas y desde luego también no se refleja en el presupuesto esos números del diputado. Sin embargo, estamos atendiendo el tema de infraestructura social con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas. Todo eso que me comenta del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades son recursos federales del ramo 33. Entonces, por lo tanto, recursos estatales no están siendo aplicados en programas sociales originarios de aquí del Estado. También evitó contestar si tiene razón de existir la dependencia a su cargo cuando no se cuentan con programas propios de atención a la población marginada y pobre de Tabasco. Al no haber programas sociales en su secretaría, que sean de recursos estatales, recomendaría desaparecer la secretaría o cambiarle de nombre. Para no duplicar los programas sociales que desde la Federación nuestro presidente de la República viene impulsando. Y es que, de acuerdo a datos duros de Coneval, más del 56.2% de la población tabasqueña con ingresos inferiores a la línea de la pobreza y 20.8% de los tabasqueños viven en pobreza extrema. Sobre la prohibición del uso de unicel, que por norma entrará en vigor el año próximo, el titular de Bienestar no refirió absolutamente nada sobre algún programa de apoyo a los comerciantes, sobre todo aquellos dedicados a la venta de comida para Bellevar, que se verán afectados con este lineamiento. Tampoco respondió claramente cómo piensan alcanzar la meta de construir 20 mil viviendas a las que se han comprometido cuando este año recientemente anunciaron el inicio de la construcción de las primeras 500. Y si el gobierno del estado pensaba que en Tabasco iban a hacer y deshacer, afectando los intereses de la población, se acaban de topar con la dignidad de los lugareños de Paraíso y de Jalpa de Méndez, quienes viven en los alrededores de la laguna Mecoacán. Se interpusieron tres amparos contra la decisión unilateral del gobierno de designar área natural protegida a dicho vaso lacustre. Lo anterior por las posibles afectaciones a sus fuentes de trabajo. Que en estas pláticas que he tenido también con los pobladores o los mangleros, me han comentado que interpusieron un amparo. Actualmente existen tres amparos que se encuentran en trámite ante los juzgados de distrito del estado de Tabasco, específicamente del ejido Francisco Trujillo Gurría, el segundo del ejido Oriente, ambos del municipio de Paraíso y el tercero del ejido Úrsulo Galván, del municipio de Jalpa de Méndez. En suma, hasta hoy, a un año de iniciar operaciones, la Secretaría de Bienestar en Tabasco es sin duda un elefante blanco. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Romeo Gurría, reconoció en el Pleno del Congreso la importancia social de las techumbres escolares, por lo que dijo ha asumido como un compromiso especial la construcción. Se tienen en cartera por lo menos 450 en igual número de centros educativos. ¿Por qué tanta techumbres? Tengo alrededor de más de 400 peticiones y cuando me doy cuenta de la importancia de esas obras, el beneficio que hacen, no solamente en la escuela, sino el beneficio que hacen en toda la comunidad, la verdad que ahí sí es algo que considerar y seguir adelante con ese proyecto. Es pertinente precisar que el gobierno del estado no ha presentado aún su plan de ordenamiento territorial y siguen operando con el plan territorial de la administración pasada. Sí, la pasada, la que tanto cuestionan y la que tanto señalan. También compareció el secretario de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora, quien reconoció que la dependencia a su cargo presenta un rezago importante en la habilitación de los órganos de control interno en las dependencias del gobierno del estado. ¿Qué resultados se tiene en lo que va del año y cuáles fueron los motivos por los que usted mismo indicó en su informe no se pudo implementar los órganos internos de control en las dependencias descentralizadas? Es una muy buena pregunta. Los órganos internos de control debiéramos de tener nosotros un total de 48 órganos internos de control en todo el estado. Ahorita tenemos 16 que son los entes. La diferencia está en los descentralizados. Por lo anterior, es muy grave que actualmente quienes son responsables de los órganos de control de las 16 dependencias del gabinete sean juez y parte de las dependencias, porque en su mayoría hasta los sueldos les pagan los órganos que presuntamente deben supervisar. El día de mañana jueves van a terminar las comparecencias de los secretarios y también, por supuesto, les estaré informando de lo que acontezca, porque esa es mi responsabilidad con todos ustedes como su legisladora. Soy Dolores Gutiérrez Zurita y les invito a seguirme en mis redes sociales.